Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Será porque es más grande que nosotros o porque es la luz en medio de la oscuridad? Quizás simplemente es el ancla a la cual nos aferramos para mantenernos de pie a pesar de las circunstancias. Durante este mes de la herencia hispana, en el que se reconocen nuestras invaluables aportaciones a los Estados Unidos, podemos mirar atrás y ver que la esperanza nos ha acompañado en cada paso del camino y en cada logro. También en FEMA buscamos transmitir esa esperanza cuando ayudamos a los sobrevivientes antes, durante y después de un desastre. Los hispanos sabemos bien de qué se trata la esperanza. En medio de la adversidad, la desigualdad y nuestros sacrificios seguimos arraigados a lo posible. La esperanza la llevamos en el corazón, como una insignia, como una brújula que nos guía hacia un mejor porvenir. Durante este año, los retos se han multiplicado. La incertidumbre nos rodea e incluso el miedo ha tocado a la puerta. Vivimos tiempos complejos, llenos de preguntas, retos y dolor. Cada mañana nos preguntamos cómo podemos enfrentar un nuevo día. Quizás perdimos mucho, oportunidades, la idea de vivir nuestras vidas como de costumbre y hasta seres queridos. Pero nunca la esperanza. Atravesamos las crisis juntos, trabajando y buscando soluciones, reinventándonos, apoyándonos, fortaleciendo nuestro carácter para salir de las pruebas más firmes, enfocados, valientes. Para servir de ejemplo a las generaciones que se levantan y que continuarán con este importante legado. Eso solo lo hace la llama de la esperanza, que habita en cada uno de nosotros. Esa que a lo largo de la historia de nuestra raza ha permanecido. La que nos ha ayudado a aportar nuestro conocimiento y valor a esta gran nación de la cual somos parte. La que nos da la resiliencia de saber que el futuro traerá nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Hemos vivido mucho y aprendido más. Hemos tendido la mano para buscar y para dar. Y sin duda, hoy somos distintos, más fuertes, porque nos guía la luz de la esperanza.